Estamos nuevamente en la casa de Flor y Néstor, porque esta vez Flor nos ha contado que tiene una sorpresa para él, así que vamos a ver de qué se trata. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Hola, chicos. Ay, me siento muy mal con Néstor porque lo tengo a dieta de atún con agua y lechuga, y el pobre está cumpliendo con la dieta, le ha escondido el pan, los fideos, toda la harina. Y bueno, así que le he preparado una sorpresa a él. Ahora sí, ya está cambiando y disponible. Has cumplido con los Juegos desde mi media de la tarde, así que estoy feliz y contenta porque estás ganando, y eso vale un premio. Así que te voy a llevar a un sitio muy especial. No me vas a llevar aquí, Ignacio. Vámonos más, apúrate, tú caminas. ¿A dónde me has traído, amor? Ay, yo ahorita te voy a enseñar. Espérate, espérate. Ay, amor. No comas ansias, no comas ansias. No comas, si no, no estoy comiendo nada, yo. A la una, a las dos, y a las tres. Ya, listo. ¿Vistura? Sí, ahora sí. Quiero una tentación. Así es. Una tentación. Yo quiero un capricho. ¿Cómo es tu tentación, flertita? Ay, gracias. Y deseo. Deseo, sí, yo deseaba mi jugo, ya. Salud, mi amor, porque cuando nos vaya mal, nos vaya como esta taza. Así es. Hoy día vamos a atender, tenemos que rayar, mi amor, con el queso helado. Uy. Es el helado de Arequipa. Oh, linda Arequipa. Hola, hola. Mira cuánta gente haciendo cola. Mira, hola. Pero yo me estoy con unas ganas de probar ese queso helado. Ahí viene, viene el segundo. Uy, mira qué rico. ¿Qué tal está, mi amor? Riquísimo. Uy, ya me imagino. Mira ese reval. Lo máximo. Mi amorcito. ¿Qué hacemos ahora? Ya quiero dormir. Ay, no, yo quiero comer chocolate. Aquí tenemos un chocolate muy, muy especial que ojalá les pueda gustar. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es la tanga de chocolate, que es la que tenemos acá. Una tanga de chocolate. Si tú quieres comprarte una tanga para hombres, es esta, que tiene las que sintas marrones y tiene el orificio en medio. ¿Eso cómo se coloca? Aquí, pues en el ojo. Ay. Este chocolate es para mujer. Es para que lo utilice la mujer. Ese no me lo pongo acá abajo. Exacto. Ay, amorcito, por fin llegamos a comer mi riquísimo chancho al palo. Ya, y este... No, 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 no. ¡No! A otro chancho no. A este mismo chancho es. ¡Mire, mire, mire, mire! No me mojes a mí. No calcula. Ya no, ¿sabes dónde está el chancho? Allá, a ver. Mira, esto es una cosa espectacular. ¿Alta? Mira, a ver qué delicia, a ver. ¡Vamos, tú puedes, vamos! ¡Epa! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡A que se quema! Ya me quedé recontrayendo. Comer comida de la selva, los tragos que me dieron. Ya me olvidé hasta lo que he comido y yo tenía que terminar de todas maneras con mi chancho al palo, que es lo máximo. Aprovecha que el lunes comienzan otra vez tu dieta. Está bien. Ya saben, amigos, los esperamos solamente hasta el domingo. ¡Chau! 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 ¡Chau!